Don Petro Nilo Barajas, conocido barrendero municipal que limpia la 30 avenida todos los días y con más de 70 años a cuestas, lamentablemente esta mañana fue atropellado sobre la avenida 25 con calle 8 por un camión repartidor de sabritas y cuyo conductor este chamaco que ve en pantalla, luego de lastimar severamente a Don Petro Nilo Barajas, se dio la fuga para ir a estacionarse unos metros después de donde quedó tirado en el pavimento el cuerpo del humilde barrendero municipal. El infractor negó su participación en el accidente de Don Petro Nilo, sin embargo, la gente que pudo percatarse quién fue el autor del accidente señalaron directamente al chamaco este como quien venía conduciendo el camión de sabritas a exceso de velocidad sobre la estrecha avenida 25 y donde los benditos ferieros estacionaron sus enormes unidades y taparon la visibilidad. El buen viejo, que viajaba como todos los días en su triciclo y con sus implementos de limpieza a bordo, fue auxiliado casi de inmediato por paramédicos de la Cruz Roja, pero su estado de salud es reportado como extremadamente delicado debido a su edad y a las lesiones que el irresponsable chofer de sabritas le ocasionó en su llaminada humanidad por sus más de 70 años. Este accidente, como muchos más, es ocasionado por la irresponsabilidad de terceros, como en este caso la autoridad que haya autorizado que los ferieros estacionaran sus pesadas unidades sobre la avenida 25 y como captó el lente de la cámara, esta mujer que conducía este vehículo le importó poco que las motociclistas de los elementos de tránsito estuvieran impidiendo el paso sobre la avenida 25 y a pesar de que se le explicó que había un accidente y por ello las motos estaban en ese sitio, todavía peleó para que la dejaran transitar sobre la avenida 25. Por favor, no se pase.